Argentino es realmente impresionante. Ayer, por ejemplo, uno de los piqueteros montó una pequeña carpita con un balde adentro y eso era un baño. ¡Ay, por Dios! Si cobraba... No, no, no. Es decir, cobraba 100 mangos para ir al baño. ¡Cien baños! Un emprendedor, ¿eh? Un emprendedor, el tipo gastó, invirtió 15 mil mangos en la carpita y recaudó 20 mil. O sea... Cinco lucritos. Y puedo hacerle otras preguntas, Edu. Sí, no me dejes con preguntas jodidas. ¿Quién limpiaba eso? ¿Lo que había en el balde? Sí. No sé, María. No sé. No sé, María. ¿Qué hagas preguntas? No sé. Sé que lo único que vi es que al lado de la carpita había... ¿Viste los cordones que hay? Ahora no me sale, es muy temprano. Con Boca Calle. No, Boca Calle es otra cosa, ¿no? ¿Qué es? A ver, que dejá lo que hagas. Una boca de tormenta se llama. Ah, una boca de tormenta. No, no quiero ni... Que va el agua por ahí. Sí, se llama Boca de Tormenta. Boca de Tormenta, claro. Alcantarilla. Eso, alcantar... Sí, pone... Sí, eso. Sí. Calculo que el tipo agarraba el baldecito y va a la merda por ahí. ¡Ay, qué hagas! Calculo yo. Estaba empujando, ¿no? ¿Eh? Estaba empujando para que... No, no, no. El tipo montó la carpita con el baldecito y papel higiénico. Te digo una cosa. Es barato. Ah, Dios mío. Y eso era baño. Ay, qué linda que es la Argentina, ¿no? Sí. Está recontravivible, ¿no? Disfrutemos este momento. Seis y dieciocho. ¡Adiós!